bueno mi gente como andamos espero que bien no buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo la hora que mire no aquí este vamos a enseñarle la operación de una unidad termo king este bueno que está bien siendo la preser en s 600 y les vamos a enseñar no éste me han pedido este vídeo es muy fácil relativamente muy fácil de la operación a mucha gente le saca el refer porque dicen que está muy canijo no pero le vamos a enseñar vamos a empezar no de lo básico tiene los botones así que se mira de prender apagar y este este de difros manual y este para ponerlo continuo o saico no entonces vamos a vamos a ver si puede mirar no aquí está el control de prender no ahí se va a configurar ahorita se va a configurar y cuando ya vaya a aprender este que esté configurado se aprende la teta moquino ahí está va a ser este confía se va a configurar el sistema para aprender está haciendo los pasos necesarios para aprender este seguramente y este viene siendo una un refer inteligente 4 no es un sr 4 ya ya es este es lo más avanzado ahorita de la termo aquí y nos tocó no aquí donde dice conectes a balones si yo quisiera controlar el refer con mi teléfono lo puedo hacer no trae el sistema ya se prendió entonces ya trae el sistema que yo puedo controlar la unidad termo aquí con mi teléfono no vía bluetooth o internet no o sea yo con mi teléfono no puedo moverle todo lo que yo quiera ponerle la temperatura apagarlo prenderlo checar cuánto diésel tiene y ahorita aprender ahorita aprender no pero es una manera muy fácil de 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 funcionar no además se le pico el on va a aprender y eso es todo no es es muy fácil relativamente bueno entonces como decía no lo con la manera de controlar este sistema no aquí tiene menú son cuatro botones y miran ahí arriba dice espero que se mire el menú la pacharramos el menú entonces te voy a llevar menú de lo que tiene la unidad no por ejemplo la primera que te marca es el perro y no si le ponemos perro y va a hacer la va a correr y va a checar que el aceite que alternador que las bandas que los guiches que todo está trabajando como debe estar no entonces esa es la manera de aquí no si tienes una alarma pues aquí tiene como este y las demás son cuatro botones dice para abajo no o seleccionar y salir entonces vamos a irnos para abajo para checar las alarmas no queremos decir tiene alarmas la pacharramos select no la pacharramos select así de fascinó cero alarmas no hay no hay problema no aquí está el botón de salida y te sale no quieres sacar los guiches manualmente también le pica para abajo los sensores el tiempo en las horas no por ejemplo ahí hours meter le ponemos seleccionar nos va a decir las horas que tiene el refer no tiene 51 horas desde que lo echaron a andar tiene 51 ahora el refer no entonces ahí sabes cuántas horas tiene la máquina todavía le puedes en salida y te sale no y también te lo más que lo borré también te dice cuánto para la gente que es bien piqui no que quiere sacarle todos los puntos este que quiere sacarlo por porcentaje y todo yo yo la verdad no hago eso me da mucha hueva no a sacar eso gano lo que gano saco lo que saco si yo me pongo a sacar números el porcentaje olvides ahí me dice el fio no lo que lo que se usó se le pone igualmente seleccionar le pongo seleccionar y ahí me va a decir este ahorita cero no porque lo borré para cuando empiece este next el próximo viaje para saber no hay tera pero cuando empieza el otro viaje cuánto gastan no lo estamos checando lo puedo resetear aquí es donde lo puse en cero resetear y salida no o sea es relativamente fácil de usar una unidad no para abajo que tiene el modo si lo quiero poner continuo o saiko ajustar este la luz si la quiero muy en la noche no para que se mire o no también tiene el el tiempo donde dice tiempo y limpiar todos los las fallas que se haya tenido y también este antes tenía una como decía uno vulgarmente la puñeta no para cuando te quedas sin diesel ahora además le picas ahí que te quedas sin diesel le picas y se purga solo no se purga solo y así es relativamente fácil chavalones de manejar no es gran cosa no mucha gente piensa que es una que ocupas este con mucho conocimiento no lo único que tienes que saber es este la temperatura de cada carga no cuando vas alante una carga siempre estar preguntando no muchas bienes bienes en el violeta en los papeles te dice no entonces vamos a abrirla a ver cómo se abre pero menos que la vida aunque nunca la abierto así después de que la agarre ahí está la unidad nueva no compresor el corazón el que el que pompea tono que hace toda la magna esta es una máquina llamar este aquí donde se le echa el perdón donde se mide el aceite no le checas y aquí es donde se le echa no vamos a ver limpiecito el aceite limpiecito esto es una este donde se le checa no y aquí donde se le echa ahí está la máquina chavalones aquí este es el filtro de aire este es el filtro del diésel más grande no allá está para el antifreeze este como rosita no que pecs pero bueno ok y esta es la máquina chavales si se mira no 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 ocupa mucha mucha ciencia no no ocupa mucha ciencia en realidad el tener un reefer mucha gente se asusta mucha gente se asusta en el reefer estas máquinas créanme que dura dura tanto que la compras y no crees que va a ser este muy mucho detalle no lo que está mirando otra cosa se le ha comentado hoy en día este doma se le mete un usb no flash drive y ya le saca toda la información o el download y todo como les comentaba este este reefer trae la ya tiene todo más que hay que se pagan como mil dólares para que te activen el programa y puedo manejar el reefer lo puedo manejar con mi teléfono mi tableta la computadora le lo puedo apagar lo puedo aprender puedo checar cuánto dice tiene cambiarle la temperatura todo el menjurje no ya se le puede hacer con esta ya bien equipada esta es la última la edición la más la más nueva corrimos conciertos que agarramos lo más nuevo no en realidad eso es todo como trabaja no vamos a señales así les había comentado que habíamos puesto tanque nuevo tanque nuevo las abrazadera todo nuevo no porque la otra ya estaba muy gastadona y así que pues más bien no si es quiere vamos a esperar que está a traerla nos aguante bastante este nos aguante bastantillo aquí es la traela no tiene estos ductos y estos ductos no está la acabamos de lavar siempre se tiene que estar lavando no especialmente cuando carga la carga que cargamos no y se acuerdan que habíamos puesto una lona nueva pues si no me pusieron otra según eso que porque estaba un poquito movida de aquí no pero pero bueno mi pez también se compró no no la dejaron en 400 dólares ya puesta que normalmente cobran 750 no pero según esto nos hicieron un descuentate pero bueno entonces estas barras yo la pongo porque la unidad vieja les comento que cuando uno venían con las paletas pegaban aquí aquí están los tubos de cobre que les había dicho y se rompían y se perdía el gano hoy en día ya viene con los tubos vienen hacia adentro como se había enseñado y esto es la parte de atrás que viene reforzado ya viene mucho más reforzado esta unidad viene mucho más reforzada así que ese problema ya no tiene por qué pasar eso cuando sale el aire chavos la gente que no no tiene conocimiento por aquí sale el área antes tenía una como se dice una como mariposa no que conces se cerraba y cuando pasaba el aire no se cerraba y esto ya no la traje ya es diferente el sistema no entonces el aire sale aquí si mira de aquí a aquí tiene abertura no y el aire pega un baja pega y baja el aire no y da el círculo y la otra lo fuerte viene corriendo hacia acá arriba antes esto es lo que me gusta no que está pegado aquí porque a mí como me la golpeaban espero que está yendo me la golpeen está bien pegadita entonces sale el aire va a decir que las puertas están cerradas vamos a decir que están las puertas cerradas llega el aire pega baja baja y cae aquí a los ductos no entonces el aire corre hacia atrás es un círculo es un círculo del aire no cuando va corriendo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo va corriendo entonces el aire sube da la vuelta y así es como más se mantiene el producto fresco no todo el producto se mantiene fresco por ese por eso son los ductos no los en los canalitos de del piso esta está mojada no porque pues sacamos de lavar y esa es la manera de como trabajan los rífer de cómo se mantiene toda la caja a temperatura no que se mantiene todo porque pega y siempre está circulando el aire siempre está circulando el aire permítanme voy a bajarme entonces aquí están los ductos no tiene esto también cuando cuando traemos este de hielo pues por aquí no por aquí se va el agua aquí estos son protectores no porque muchas veces cuando caen los las las rampas te golpean aquí y te las deshacen hoyos y se te va lastimando no entonces esto es el una unidad termo aquí no es gran cosa no es gran cosa en realidad chavos se carga así como la seca estará mucho tiempo el rífer también de vez en cuando pero el dinero es muy grande la diferencia es bastante bastante grande no entonces esta es la unidad nueva si miran tengo la puerta abierta que lo mantiene a 58 no entonces pues es la manera ya hablamos de funcionamiento de la unidad termo aquí esa es chavos no es gran si se hicieron cuenta muy fácil no es muy fácil de manejar simplemente lo único problema es de que de que sepa ir a este es el troque de mi camarada este chavo es bien delicadote pero tiene una chulada de troque con luces lo tiene bien curado no y esta es la número 3 la que yo traía antes no este chavalón trae esta unidad y aquí tiene el poca poner la falda no hace mucho y si ellos quieren otros también se la vamos a poner no entonces este para va vamos a ver si tiene la puerta abierta para no no creo que la tenga abierta el siempre la sierra este chavalón siempre la sierra siempre tiene el candado yo no yo siempre la dejo abierta para que sobre y no se y no se humedezca no porque hay que cuidar las hay la mucha gente de las dejas cerradas pero este eso requiere que la humedad no y si tiene uno y te la parece vamos diciendo y pues este te va acabando todo lo que está dentro de las paredes no entonces chavo pues ese es el detalle no este ahorita ya subí un grado subí un grado pero si no 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 ocupan muchas ciencias así de facilito es siempre me pregunta que prefiero reefer seca plataforma a la experiencia que yo de experiencia que yo tengo hay lugares que si te pagan mucho bien pero lo que yo hago el reefer no lo cambio por nada ya tengo yo en reefer como 15 años no 13 14 si como 15 años creo nunca he tenido un problema este que hay que tener una pérdida mi primera unidad ya estaba bien correteada le pusimos máquina nueva trabajó bien la segunda también la segunda también no y si nunca tiene problemas y ahorita con esta nueva pues no creo tener problemas no entonces digo no no es cosa del otro mundo mucha gente este cuando les ha ido mal pues es que hay estas máquinas este cada tres mil horas se hace el cambio de aceite no están hechas para tres mil horas y tres mil horas créanme que no se las metes en un año no creo metérsela bueno no estoy muy seguro pero no se las metes este ponle cada año cada año se las metes horas corridas no dependiendo de la manera que uno trabaje pero si yo lo personal chavos el reefer es el que paga muy bien gracias a dios este digo yo a lo que la experiencia no mi despacho ha movido gente con este de completa forma hemos checar la diferencia y le crea me el reefer se lo lleva por mucho las rutas que yo hago no porque hay una ruta súper buenas por ejemplo en texas la plataforma rifa mucho la gente que conoce plataformas en texas sabe que le va muy bien hay ciertos lugares no pero la donde yo estoy el reefer rifa no todo el año tenemos la cargita van y vienen aquí sale mucho y llega mucho así que pues en lo personal yo con el reefer no lo cambio no como dicen duvalín no lo cambio por nada duvali no entonces pues si chavales aquí les dejo espero que le hayan entendido que es una manera es muy fácil no en realidad es muy fácil el operar una unidad termo que bueno mi gente espero les haya gustado el vídeo a la gran citó y ya está por fin que se lo hice no ya miro que está facilito hay otro chavo también que me lo pidió a son varios que me lo han pedido no pero pues ahí está no y no se lo quería hacer porque por la verdad que como tenía planes de la nueva unidad pues lo quería hacer así no para enseñársela y presumir se la no hay buena onda en buena onda chaval once muchas gracias por todo el apoyo sigan apoyando y pues ahí les va no quedamos pendientes chau chau